¿Ustedes han visto a un gitano que quiere ir a la luna? ¿Ustedes han visto a Don Toribio carambola, carambola? Se le ha antojado de ir a dar un viaje a la luna, hacia la luna en un moderno proyectil Y todos creen que está loco porque se quiere morir Pero el dueño de su vida, él es el dueño de su vida y así lo va a decidir Don Toribio, Toribio, K, dan bola a la bola Don Toribio, Toribio, K, dan bola a la bola Don Toribio quiere ser un gitano y tu astronauta, caramba Don Toribio, Toribio, K, dan bola a la bola Mira cómo viene la bola, oye cómo rueda la bola Don Toribio, Toribio, K, dan bola a la bola Don Toribio quiere ir a la luna en una escoba, que caramba Don Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola Cuando yo era chiquitito, también jugaba las bolas Pero ya soy mayorcito, y ahora juego a carambola, que caramba Don Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola 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 Don Toribio quiere ir a la luna en una escoba, que camina Don Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola Mira como viene la bola, oye como rueda la bola Don Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola Pero mira de un Toribio, camina, camina como la bola Don Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola Díganme ustedes dos señores, si han visto nunca en la vía Un gitano que quisiera ir a la luna en una escoba, que camina Don Toribio, Toribio, ca, la bola, la bola Toribio, Toribio, Ca, Rambola, Rambola Toribio, Toribio, Ca, Rambola, Ola